Queremos hacer un humilde homenaje a grandes compositores. Este año fue un año muy trágico, se nos fue grandes, grandes músicos. Pareciera que fue el año en que la música murió, pero también hay grandes músicos y queremos hacer de alguna manera una pequeña ceremonia a los que se fueron y a los que están con nosotros. Muchas gracias. Para el Caifán Mayor. Gracias. 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 Gracias.